¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar una refrescante agua de avena. Vamos a ver los ingredientes. Necesitaremos una taza de hojuelas de avena, una taza de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharada de vainilla y una rajita de canela. Vamos a licuar todos los ingredientes. Vamos a vaciar sobre el vitrolero con muchos, muchos hielos y vamos a agregar litro y medio de agua. Mezclamos bien y si es necesario puedes agregar media lata de leche condensada más o bien azúcar al gusto. Espero que esta refrescante idea te haya gustado. No olvides compartir el video, suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima.